La laguna baila loca, yo me llevo a la novia Porque se pido nada como esto en mi vida ¡El amor! ¡El amor, el amor, el amor! Necesito un montal, va en este 14, por favor ¡Ay, qué será el amor, qué será el amor! Yo te voy a presentar a alguien para que lo peches ¡Ah! Estoy tan enamorada Y tú, Cindy, ay, yo también ¡Ay, Cindy, ya es San Valentín! Bueno, chicos, ¿qué van a hacer el día jueves? El día San Valentín, ya de la amistad, de la amistad Bueno, el día San Valentín, yo la verdad no sé qué voy a hacer Bueno, mejor dicho, no sé con quién voy a salir No sé, sí con Juan, con Pedro, con Pablo, con... ¡Oye, si vas a contar a todos, tu puta le va a llegar a la Semana Santa! Oye, tú no te metas, oye, juguete de chimpancé ¡Uuuh! ¿Eso, Dios? Así es la manera, hay que tener paciencia ¡Aaah! ¿Y tú, Conan? ¿Qué? ¡Vénganos! Yo la verdad, con quien la tenga más gruesa ¡¿Qué?! Y tú, Barbie, del infierno Bueno, la verdad que estoy indecisa Ya que tengo mi agenda llena de compromisos amorosos ¡Uy! 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 ¡Misicito! ¡Fíjate! ¡La fea tiene la agenda vacía! ¡Y viene del 14! ¡Aaah! ¡Está más sola que a nadie decía la madre! ¡Uy! ¡Malditos! Además, siempre hay un roto para un descosito ¡Aaah! Y dime tú, guapo ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? ¿No te provoca salir con alguien? No, no, no No tengo, primeramente no tengo con quién salir el Día de los Enamorados ¿Ah, sí? ¿Ya? Y dime Y no me provoca tampoco No te provoca este cuerpo ¡Aaah! ¡Cesil! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Y sobre todo, natural ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! Quiero que te sea sincero, mi querida Parece un costal de papa ¿Qué? Ya Eh, ya te lo dijo Pareces un costal de papa Envidia Y no me provoca para nada ¡Uuuh! No te provoca de repente No, 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 no De verdad que no No te provoca de repente ¡Un par de zapatillas! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Dale su picachú! ¡Dale su picachú! ¡Dale su picachú! ¡Chúpa el ojo! ¡Estro! ¡Uuh! ¡Chúpa el ojo! ¡Uuh! ¡Ah! ¡Linda, guayúica! ¡Ah! ¡Dale su picachú! ¡Pave rum! ¡Pave ju! ¡Pave ranger! ¡Pave ranger! ¡Pave ranger! ¡Pave ranger! ¿Qué? ¡¿Por qué?! ¿Por qué me dice ¡Pave ranger? ¡Porque te revuelta con que aquí monstruo! ¡Ah! Bueno, muchachos, ya que creo que el viejo bolaseja que nos va a tomar el examen no va a venir, ¿qué les parece? ¿Qué? ¡Los invito a todos hititos a la playa! ¡A la playa! ¡Séquense la ropa! ¡Vamos a la playa! ¡A 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 la playa! ¡Vamos a la playa! ¡A la playa! ¡No! ¡ropicana! ¡A la playa! ¡Vamos a la playa! ¡A la playa! ¡Los son unos insensatos! ¡Madre, escuché que querían ir a la playa! ¡No! They escucharon algo, sus timpas, pero el oído está muy delicado. Pero lo que nosotros hemos dicho es que estamos preocupados por la cuestión del haya. ¡Ah! ¡Layo del haya, claro, qué buen parajo! En vez de estar pensando en irse a la playa, Tenía que empezar a incapacitarse mejor este 2013 para los educandos No lo respetan No hay respetación No sé que ustedes han sentido este mismo Tienen que estudiar manadas de animales El maestro hace tiempo que no se ve con Paraguay Me pareció que me dijo que no me vio con Paraguay No, 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 yo dije que maestros como ustedes ya no hay Bueno ya, Andrés, pasan listas Se puede desear porque esta carpeta está vacía Pero profesor, ya el 2012 ya le está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Esto me tiene aburrido En 2003 espero que sea la última vez que pregunto Si estás aburrido, vete, después de un gobierno Pero déjenme decirle que es que el Capitán Maricielo todavía no ha llegado ¿Y se puede saber dónde está el Capitán Maricielo? ¡No! 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 Si no puedes, si no puedes Voy a jugar con mi pelo ¡Muy bien! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es un enfermo sensual! ¡Por Dios! ¡Con paleo! ¡Qué vergüenza! Estamos en verano, estamos en verano ¿Y le tapa el tripo de mi marido? ¿Se puede saber por qué llega esta zona a las clases? Ay, disculpe que venga la tronza, ¿no, profesor? Pero vengo de una frejolada show profundo ¿Alguna actividad? ¿Y profondos qué? Eh, para ponerme luptios Quiero quedar como ya... ¡Jay Paul! Dígame, ¿se vendieron muchas tarjetas? Porque usted no quería, no había mucho viento Pero las tarjetas volaron Gracias a mi socio y pareja, el negro fantasma ¿Qué? Aguanta, aguanta ¿Su socio y pareja, el negro fantasma? ¿Qué negro es ese, el fantasma? Este, mientras más pene, mejor Ay, usted siempre promete, promete y nunca cumple ¡Mentidosíos! ¡Toma, siento! ¡Mastiado! ¡Oye, oye, oye! Dígame Sí, profesor ¿Se siente cómodo el Capitán Manecielo? Comodísimo, comodísimo Pero, ¿sabe qué cosa? Debo mandar esta carpeta a arreglarla ¿Y por qué iba a mandar a arreglar la carpeta? ¿Qué pasó? Ay, hay un tornillo que está parado Una llanta de repuesto Ay, llanta de repuesto Chiva vieja Por favor, me respeto con las chivas Muy bien Vamos a pasar lista ¿Paul Petro? Ahí está Presente, profesor ¿Paul Petro? ¿Usted por parte de padres Petro? Sí ¿Y por parte de madre? Leo Y junto Petro Leo A ver, seguimos Capitán Manecielo Cabecegato Presente, pero por favor Olvimos el apellido Ay, qué feo Pero Cabecegato no está fuerte No, me hace llorar, por favor Seguimos Jim, Adidas, Nike, Dunglo, Beno, Superreno ¡Presente, Adidas! ¡Presente, Adidas! ¡Qué ordinario ese apellido! ¡Bechi! Ahí está Giovanna La Sirenita Espartaco ¡Presente, Tichero! Muy bien Justin Bimmer, Kimberly Cajobarín Agüite ¡Presente! ¡Presente! Seguimos Deli, Zarovsky, Buloba, Las Malvinas ¡Presente, profesor! Ya me han contado Seguimos Uy, este está bravo A ver Pante Selma, profe Cindy, selladita, cerradita, pelanabo ¡Ah! ¡Espera el nabo! ¡Sí! ¡Me he dicho que usted pela el nabo Los porta para la ensanada! Digo, adereñe ¡Oh! Por favor, orden, por favor Buenas, chicas Se atoró ¡Presente, profesor! Muy bien Póngase de pie, por favor ¡Presente, profesor! ¡Presente, profesor! ¡Presente, profesor! ¡Presente, profesor! ¡Dame asiento, por favor! ¡Gracias, profesor! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¿Seguimos tomando lista? Selma Passabono. Presente, querido profesor, aquí en cuerpo y alma, completita. Selma Passabono, es apellido italiano, ¿eh? ¡Lindo! Bono, es bueno. Dígame, ¿y qué parte de la procedencia de su apellido italiano? Passabono, dígame, de Roma, de Florencia, de Venecia, de Sicilia. No me diga que usted es de la cosa nostra. Será de la cosa nostra. Bueno, ya. ¿Y de qué profesor? Será lo que sea, profesor. Como dice él, pero es un apellido de linaje, prestigio, alcurnia, abolengo y sobre todo, compuesto. Apellido compuesto, cuerpo descompuesto. A ver, dígame, Passabono, ¿por parte de padre de ustedes? Paz. ¿Y por parte de madre de qué cosa es usted? Abono. Con vechica, con vechica. Con vechica, muy bien. Muy bien, vamos con la pregunta, por favor. A ver, si usted, señor Paul, Petro, a ver. Defíname usted qué cosa es el arte. Ahí está. El arte es cuando uno tiene mucho frío y no puede calentarse. Usted es idiota, hombre. ¿Qué está hablando de todo el temor, señor? ¿Qué pasa? Muy bien. Me parece tan agresivo. Vamos con botánica. A ver, usted, dígame, señorita Giovanna, ¿cuál es la parte más dura de un vegetal? ¿Qué? La parte más dura de un vegetal, la silla de ruedas, petido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué es la parte más dura de un vegetal y la silla de ruedas? Ya no sé, porque cuando uno está vegetal, como acá el hombre, ya necesita silla de ruedas, ¿pese o no? Ya, no, estúpida. Muy bien. Seguimos. Respeta usted a la tercera edad, por favor. Hay que apelar a los adultos mayores. Tiene razón, profesor, porque el pan, pan, vino, vino. Sí, y en tu ensalada, y te pino. Muy bien. A ver, usted que está tan gracioso, capitán Maricero, dígame, ¿de qué color se pone un chino si le patea a los huérfagos? A Mario Chillon. Muy bien. ¿Qué va, profe? Dígame, señorita Debbie, dígame. Profe, acabo de matar un mosquito reggaetonero. ¿Han matido? ¿Mató un mosquito reggaetonero? ¿Y cómo sabe usted que es un mosquito reggaetonero? Nada, profe, ¿por qué? ¡Está pegadita! ¡Romaré! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Ahí está. Me gustó, me encantó. A ver, según está haciendo, y la veo un poco preocupada, cargaja, meditabunda. ¿Algún problema personal? Sí, profe, lo que pasa es que estoy embarazada. ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¡Está embarazada! ¿Pero cómo es posible, señorita Sinti, que usted esté embarazada? Acá no puso usted atención en la clase de educación sexual. Yo no le dije que tomara medidas. Pero, profe, eso hice. Tomé las medidas. ¿Y? ¡Me quedé con la más grande! A ver, este... ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? Yo, yo, profesor. Ah, usted. Muy bien. Estoy dudoso. Este... Te voy a echar el otro. Dígame, dígame. ¿Me escuchó? Todos aquí en el salón me dicen esto es guerra. ¿Esto es guerra? ¿Y por qué le dicen a usted esto es guerra? Porque me paro copiando. Muy bien. ¡Me levantaron el ojo! A ver, seguimos. Muy bien, esto... Dígame, ¿alguna pregunta de economía tiene alguien? ¡Yo! ¿A usted? Sí, querido profesor. Me encantó la economía. Quiero saber si usted sabe... Ajá. ...cuál es el objeto más caro. ¡Amán! ¿El objeto más caro? No, no sé cuál es. ¡La más cara! ¡La más cara! ¿Alguna pregunta? ¡A ver, ustedes qué rico! La preguntita suave nomás. No me tomen pelo, ¿ah? Ya. ¿Cuál es la capital del extranjero? Oiga, eso es imposible. No sea usted idiota. La capital no tiene extranjero. No hay capital en el extranjero. ¿Cómo que no? ¿No dicen todos los diarios que el Perú cuenta con el capital extranjero? ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, qué cierto! ¡Es que, profesor! ¿Usted sabe cuál es el pantalón de Goku? ¿Gokú? ¡Ay, dónde está! ¿Cuál es el pantalón de Goku? ¿Qué marca son los pantalón de Goku? ¡El Saiyakin! ¡Qué talado, Dios mío! ¡Qué chiste para mamá lo oye! ¡Domador de gorilas! ¡Vean, lo que te da es mucha paciencia, hija mía! Y que el señor te dé la bendición. ¡Eso es bravo! A ver, ¿alguna pregunta de anatomía? Yo quería hacerle un comentario, ¿cocho? Aquí, profesor, ¿usted sabe que los penes conversan? ¿Cómo que los penes conversan? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Lo traigo escuchando conversación. Un pene decía el otro pene. ¿Qué te parece si mañana te invito al cine? ¡Ay, qué película vamos a ver! Una porno, tres series. ¡Ay, no, esa no me gusta la porno! ¿Por qué no te gustan la porno? ¡Ay, tengo que ver toda la película parado! ¡Ay, no, ese tarado! ¡Mi columna, mi columna! ¡Oferno sexual! ¡Siéntate no, oye! ¡Iguanacabra! Silencio, ¿alguna pregunta capciosa? ¡Eh, profesor! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Usted sabe de qué murió el perro del Capitán Garfio? ¿De qué murió el perro del Capitán Garfio? ¡No, no sé! ¿De qué murió? ¡De una caricia! ¡Sin eso, sin eso! Señor Paul Petro, ¿qué pasa? Lo noto así un poco pálido. ¿Tiene algún problema? Yo estoy preocupado porque mañana tengo examen de próstata. ¿Examen de próstata? ¿Y cuál va a ser el problema? Lo que pasa es que el médico es el Capitán Garfio. ¡Qué barbaridad! ¿Otra preguntita, por favor? ¡Yoni, Yoni! ¡Uy, uy, uy! ¡Y hermana! ¡Escucho, escucho! ¿Usted sabe por qué el gallo no tiene manos? No, no, no sé por qué el gallo no tiene manos. ¡Porque la gallina no tiene tetas! ¿Alguien tiene alguna película en tres actos? Yo, pero es un solo acto, por favor. ¿Es un solo acto? No aguanto más. ¿Película en un solo acto? No aguanto más. ¡Ay, me voy a ir de pie, por favor! ¡Póngase de pie, por favor! ¡Gracias, mira, copiona! A ver, pongo a ser de sí. Dígame. ¿Dígame usted? ¿La escucho? Primer y único acto. Se abre el telón. Salen dos parientes. Digo, parientes, digo, dos maricas. Dos maricas. Agarrando un cartel. ¿Ya? Se abre el telón. ¿Cómo se llama la obra? Están dos maricas con un cartel. A la mano. ¿Cómo se llama la obra? Póster gay. Aprovechó para zaparlo. ¡Profe, profe, profe! ¡Ah! Profe, ¿usted sabe por qué aquí el señor azul no puede tomar Red Bull? A ver, a ver, ¿por qué el señor azul no puede tomar Red Bull? ¿Por qué? Porque si toma Red Bull le salen alas y se vuelve murciélos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué peor! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo fuerte! ¡Ay, qué fuertísima, fuertísima! ¿Qué se hiciste tan imbécil? ¡Ay, no te piques, pues, peluche gorila! A la señorita le dicen almohada. ¿Por qué? ¿Y por qué a Cindy le dicen almohada? Porque para pegar colchón. ¡Ya! Usted, porque ustedes son a la pizarra. ¡Vaya! ¡A la pizarra! ¡Vaya! ¡A la pizarra! ¡Vaya almohada! ¡Vamos! ¡A la pizarra! ¡Va a ser por acá! ¡Va a ser por acá! ¡Corre, rápido! ¡A la pizarra! ¡Rápido, como yo! ¡A ver! ¡A ver, señorita! Señorita Cindy, escribe usted la palabra silencio. Fácil, ¿ah? Que escriba qué, profe? La palabra silencio. ¡Cierla almohada! Profesor, lo que pasa es que yo no sé cómo se escribe la palabra silencio. ¡Ay, pobrecita almohada! Pero, mi amor, la palabra silencio se escribe como suena. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Ah, la palabra silencio! ¡Ay, ya, profe! ¡Ay, ya, profe! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira que está huevo! Sí, está huevito, profe. ¡Fácilito! ¿Cómo te ha bajado la cintura en verano? A ver. ¡Sí! ¡Muy linda! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que qué es eso, profe? Usted no me está diciendo que la palabra silencio se escribe como suena. ¡Ahí! Y cuando yo quiero hacer silencio, digo... ¡Chiss! ¡Ah! ¡Cierla almohada! ¡Cierla almohada! ¡Cierla almohada! ¡Cierla almohada! ¡Cierla almohada! ¡Cierla almohada! ¡Mirale cómo me quedo con los temas, chico! ¡Lígana clima! ¡Cierla almohada! A ver, a ver usted, sus preguntas difíciles, esto es que le atanchancó del salón. Uy, profesor. ¿Lo tiene? Esta noche te reviento. Ay, yo sabía que... ¡Y pese! Oiga, le hablo con conocimiento. Ah, bueno, ya. Dígame, ¿quién fue San Valentín? San Valentín fue un sacerdote romano que vivió durante la época del emperador Claudio II. ¡Oh! ¿Quién hizo la primera vacuna contra la viruela? Edward Jenner. ¿Qué fecha? 14 de mayo de 1796. ¿A quién se lo inoculó? A un tipo James Phillips. ¿Qué edad tenía el niño? 8 años. 8 años. Inventó el microscopio. Sacharías Chancen. ¿El año? En 1590. ¿Quién descubrió las células? Ay, Robin Hood. Pero descubrió las células muertas. Ah, ¿y entonces quién descubrió las células vivas? Ay, Marcelo Malfi. ¿Qué inventó el francarril? Ay, Dios. Richard Trevick. ¿El año? 1984. ¿Venocidad? 8 kilómetros por hora. ¿La fortuna aproximada de Pablo Escobar, el patrón del mar? Ay, entre 9 mil y 15 mil millones de dólares. Según la revista Forbes, eran los siete hombres más poderosos del mundo. ¡Wow! Con esto sí caes. ¿Dónde está ubicado el arco del triunfo? Ay, Dios. En el octavo distrito de París. En la plaza Chorodgón. A la oeste están los campos delicios y al frente está el departamento de Alain. ¿Quién lo construyó? ¡Napoleo Buenaparte! Este, ¿conmemorando qué? En la batalla de Outerleaf. ¿En qué año fueron construidos los carros con el triunfo año? Este, fue en el año 1806 y al 1836. ¡La altura! ¡49 metros! ¡El ancho! ¡45 metros! ¡Esto no lo sabes! ¿Quién le diseñaron el arco del triunfo? ¡Yel, Kendrick! ¡Yel, Arnold, Raymond! ¡Esta mujer es un genio! ¡Qué barba! ¡Oh, profesor! ¡Es imposible! Esto ya es un abuso. ¡Oye, pero! ¿Qué pasó? ¿Por qué le pegó? ¡Sabe demasiado, profesor! ¡Megalón! ¡Pero qué barbaridad! ¡Estos alumnos me van a reventar el hígado! La cosa que usted va a tener estrés es cuatro, es cinco, es seis. Usted tiene que tener un poco de paciencia con estos imbéciles. Las neuronas y las vesículas biliares ya le quieren reventar. A que opende si no tiene porque esto es como la muela que no sirve para nada. Yo le voy a contar un chacarrito. ¿Un chacarrito? ¡Para ganarme la vida! Me escucho, por favor. Resulta que había un lago allá en la selva donde se había metido un animal medio raro, un animal anfibio. ¡Ya! ¡Claro! Y todos los animales que venían a tomar agua, este animal era medio mañoso. ¡Ya! Vino la cebra y lo jaló y le hizo las flores que cogí en mi jardín. ¿Abusó de él la cebra? Sí, abusó y la cebra dijo, ¡ay, que me quiten las rayas! Oye, vino el tigre, el tigre, el tigre, ¿qué acordás? El de tigre es bravo. Bravo, y ram, ram, y era como... Cuando sale el tigre, ¡ay, soy una angora! Y estaba la cebra y la... ¡Ay, mira lo que lo ha hecho ese animal raro! ¡Hay que avisar al rey de la selva! ¡El león, el león va a venir! Y vino el león y le sale el león. Así que el león ahí va, ¡brum, bram, pum, quimpo, hermano! Y sale el león, ¡ay, que me quiten la peluca! ¡Uy, digo, los de las tres ya estaban recortas acá! ¡Ay, mira, la cebra, la otra, la leona también! ¡Ah, Tarzán! ¡Tarzán, Tarzán! Llaman a Tarzán y Tarzán viene. ¡Sí, yo subí al árbol, agarro el cuchillo y ando y se va y se tira y comienza, ¡brum, brum! Media hora luchando, jugando. Tarzán sale, ¡ay, qué me pasó con este desgraciado! ¡Tarzán, qué te pasó! ¡Ay, se me cayó el cuchillo! Me ha aliviado un poco el hígado. ¿Alguien tiene una sugerencia, una pregunta, algo que aportar a la cultura? ¡Un alcance, querido! ¡Un alcance! ¡Venga para acá, por favor, venga, por favor! ¡Alcance! ¡Acomódala! ¡Me escucho! Querido profesor, ¿usted sabe a quién Beethoven dedicó su quinta sinfonía? A ver, a ver, ¿a quién dedicó Ludwig van Beethoven la quinta sinfonía? No, ¿a quién se la dedicó? ¡A su papá! ¿A su papá? ¿Y por qué? No he escuchado. ¿La quinta sinfonía? ¡Para papá! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Esto es muerte! ¡Muy! ¡Arrancando el año! ¡Arrancando el año del amor! Disfrázame la de corazón Ahora yo soy Cupido Tengo la flecha Tengo la flecha que tiene que aprovechar El corazón de Cupido ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín!